En el Antonio de Mendoza te lo pasarás muy bien, los profesores son muy buenos y los alumnos están bien. Un drama para las ocho y media y salimos a las tres. En el Antonio de Mendoza te sentirás muy bien. La mejor colegio es el Antonio de Mendoza, por eso te repito. Mendoza, Mendoza, Opa, 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 Opa. Hay diferentes clases, cada uno es cualidad, donde aprender cosas nuevas sin dejar de disfrutar. Hay niños especiales, pero todos somos iguales. Si entro en aula de especial, con eso te divertirás. Hay mejor colegio es El Antonio de Mendoza, por eso te repito. Mendoza, Mendoza, Opa, 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 Opa. El título no te vas a poder sacar, a veces te ir, podrás entrar. En el aula de plástica podrás pintar, en el gimnasio podrás plantar, en el aula de música podrás tocar Suena al timbre y todo al patio, por eso te repito El mejor colegio es el Antonio de Mendoza, por eso te repito